La madrugada Por esas calles La triste soledad Hoy me acompaña Tras las horas Se van muriendo En medio del recuerdo De tu amor Qué difícil es Que haya podido Borrar del pensamiento Tu recuerdo Ya te he olvidado De ti no pienso Y no voy a esperar Por tu regreso Qué difícil es Que haya podido Borrar del pensamiento Tu recuerdo Ya te he olvidado Y en ti no pienso Y no voy a esperar Tu regreso Tanto esperar Y ya ves Te olvidé Te olvidé Te olvidé Tanto tiempo esperé Por tu amor Y no puedo Y no puedo Porque no quiero Te olvidé 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 Si que, me dices si que, con la chiletica me la paso bien No era como tú decías, ahora es cuando es Y que, me dices si que, con la chiletica me la paso bien Yo me voy de pa' el disco de la big band, hasta las cinco de la mañana Yo volví a hacer una historia, tocando con la chiletica, pa' que lo publique en la prensa Lo suba a Youtube, que la guitarra Conectate Hola Big Band Conectate Hola Big Band Conectate Hola Big Band Conectate Hola Big Band La игрad ¡A lairie! ¡A laいます! Gracias por ver el video.